La verdad que los ferroviarios estamos muy contentos, recibimos con beneplácito este proyecto de recuperación del sistema ferroviario que encarna el Gobierno Nacional hace más o menos un año y medio y que posibilitó la reestructuración de vías en distintos ramales, que hace poco participamos en la recuperación integral de toda la línea San Martín con la renovación de toda la flota de coches y locomotoras y ayer estuvimos participando en el acto en donde la Presidenta de la Nación y el Ministro Randazzo pusieron en funcionamiento y en servicio 7 formaciones 0 kilómetros de 9 coches cada uno, en un proyecto de recuperación integral también de esta línea que estará finalizado según lo previsto a fines del mes de septiembre. Lógicamente que nosotros los ferroviarios venimos acompañando esto porque es un proceso histórico, nosotros lo decimos así, que viene viviendo el ferrocarril y que es beneficioso no solo para los trabajadores sino para toda la comunidad, tener formaciones 0 kilómetros como hace más de 50 años no vivía el país, para nosotros es importantísimo y lógicamente que estamos acompañando este proceso. La renovación de vías en toda el área metropolitana y también en los ferrocarriles de cargas, la puesta en valor y en funcionamiento de formaciones 0 kilómetros, como decía anteriormente, están llegando a la Argentina próximamente los trenes para la línea Mitre, están ya también la compra para la línea Belgrano Sur, se están renovando y poniendo en funcionamiento formaciones 0 kilómetros en los ramales del Roca, La Plata-Constitución, Cañuelas-Constitución, o sea un proceso integral de renovación estructural de todas las líneas del área metropolitana de pasajeros y apuntando mucho también a la recuperación del ferrocarril de cargas como es el Belgrano Cargas que abarca 3 empresas ferroviarias, Belgrano, San Martín y Urquiza, esta firma que se hizo con el gobierno de China es importantísima, una inversión de más de 2.500 millones de dólares que posibilitará recuperar estas líneas, tener vagones 0 kilómetros, tener locomotoras 0 kilómetros, el desarrollo de las economías regionales, el crecimiento de la economía del país y lógicamente el crecimiento de nuestra querida Argentina que nadie puede olvidar que creció y se hizo muchos pueblos a la vera del tren y hoy por hoy ven con mucho regocijo los ciudadanos principalmente de las provincias que otra vez vuelva a funcionar el tren de pasajeros, el tren de cargas y lógicamente que volvamos a tener los trenes de pasajeros en algún momento como funcionaban allá en la década del 40.